2 Voy al relativo, eh Voy al relativo, eh Voy al relativo, eh Voy al relativo, eh ¡Buro! ¡Aquí hay un sclero! ¡Voy al relativo! ¡Venga, alguien! Ven al de aquí ¡Ya venga! ¡Aya me dio! ¡Me promoción! ¡Nos te vas, los dos! ¡Aquí estoy porque venido! Soy confidente ¡Al neverlo! ¡Están bienvenidos! ¡Me voy! ¡Gracias!